¡Ey! ¿Qué pasa hijos e hijas de la Conjuntivitis? ¡Bienvenidos a Spore otra vez! Estoy viendo... ¿Qué está pasando por ahí? Están luchando... ¿Y contra quién están luchando? ¿Azules contra...? Pues no sé... Solo sé que somos todos enemigos, menos estos de aquí, que son mis aliados Anteriormente hice este mini ejército de aquí, que vamos a aprovecharlo y utilizarlo contra esta gentuza asquerosa Estos cabrocetes de aquí, que por cierto también tienen un ejército ¡Va por ellos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están atacando a nuestros aliados, a defender Y deberíamos aprovechar para atacar... A estos parguelas ¿Tienen torres? Uy, pues igual no tienen torres, tienen una torre aquí, pero no creo que llegue Y otro aquí Vale ¡Wow! Hemos conseguido... ¡Buah! ¡A lo loco, chavals! ¡A lo loco! Espera un momento... No, de hecho este vamos a dejárselos a nuestros compañeros, porque... No tienen ni hostias ¿Qué pasa aquí? ¿Me atacan? ¡Vale, ¿sabes? ¡Mary! ¡Me atacan! ¡Una lo loco! ¡Va! ¡Son esparguelas, no hacen nada! ¡Eh! ¡Dales ahí, chaval! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡¡Con todo! ¡Mira que misilazos gasto yo! ¡Y lo que gastan los otros! ¡Ostras! Hay una torre que nos está jodiendo Vamos Las dos torres ¡No! ¡No! ¡Nos joden! ¡Es que yo quiero otra torre! ¡Retirada! ¡No! Se han cargado todos ¡Hijos de puta! A ver Y no tengo pasta ¿Qué pasa? Sí que tengo pasta Porque no puedo ¿What? A ver, chavalería ¿A quién le atacan? ¿A quién y por qué atacan? No lo sé ¡Ah, mira! ¡Qué desgraciados! Esperad Torreta Y ya no me da pa' más ¡Hala! Este lanza un buen pepino también Esto me da miedo los azules Aquí hay torretas Que no me había fijado yo Que nos van a dar bastante por el culo ¿Perdona? ¡Eh! ¡Para atrás! No veo nada Estos cacharros de aquí Me están tocando los cojones A ver ¡Wow, wow, wow! Maravilloso ¿Dónde cojones os creéis que vais? ¡Qué desgraciados! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡A por esto! ¡A por esto! ¡Ya estamos atrás! ¡Wow! Creo que ya sé por qué Este no me Dejaba construir Ah, no, no Sigue sin dejar ¿Por qué? ¡Ah, que estos son! Este es militar Y la otra ciudad es No sabría como decirlo Económica, ¿no? Necesitamos hacernos con esta ciudad Sea como sea Y me da a mí Que nos va a costar la vida ¿Estamos con estos? ¿Cuál? Vale, parece que esto aún No lo pueden reconstruir Así que vamos a destruir este Y deberíamos tener aquí Tres más Son Estos tres ¿Veis que hay otro? No Vale, parece que ahora sí ¡Quietos! ¿A dónde vais? Vale, ahora Puede ser que sí Ahora puede ser que sí Vale Lo que tenemos que hacer hoy también Es hacernos Diseñarnos Un barco ¡Yeah! ¡Sí! Diseñarnos un barco Y empezar a hacer Defensa marítima Pero para eso necesito Asegurar mi posición en tierra ¡Cocor! Con todos esos cabrones ¡Qué jodido está esto, chaval! Vale Ahora Tranquilamente Vamos a ello De hecho vamos a hacernos Un par de barquitas más Este desgraciado Vale, dos mil Vamos a hacernos otra torre Que veo que nos va a hacer falta Ahí hay Y aceptamos Nos atacan los azules Y los amarillos Y estos par galillas ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto es ocio No, no A mí me interesa destruir esto Bueno Vamos a destruirlo todo Con otra Fíjate en la cantidad de ciudades Que tengo que hacerme O enemigos O aliados O sea, un montonazo Unos ocho más Pero aquí No, no Aquí, aquí, aquí ¿Pero qué? ¡Ey! ¡Joder! ¿Cómo se puede ser tan imbécil, tío? Es para mirar un poco, cabrones A ver Comprar, no Capturación X ¿Eh? ¿Dónde vas tú? Un azul en tierra ¡Ah, que es aéreo! ¡Hijos de puta! ¡Qué pesadilla, macho! Eh, creo Para empezar La cámara X Un poquito así Los verdes Que no me los jodan ¡Hostias! ¿Cómo? 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 ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Qué pobres! ¡No! ¡No puedo perder mis aliados! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡No! ¡Mis aliados! ¡No! ¡Tiene que hacerse fuertes! ¡Mira qué cacho de perros! ¡Cómo! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Mis aliados, tío! ¡Uh! ¡Que aquí la podemos! ¡Se puede liar, gorda! ¡Uh! ¡Que se olía gorda aquí, chaval! ¡Cabrones! Falta mucho ¡Fuah, falta! ¡Tío, mis aliados! ¿Qué anda? Me voy a tener que hacerme otros aliados Necesitaba aliados, tío ¿Qué hacen estos, desgraciados? Si es que... Espérate que aún me la hacen, eh Aún me la hacen No puedo hacer más Ah, necesito más casas No hay problema Claro, tiene su sentido ¡Ah, amigo! A ver, casas Yo no puedo hacer más Voy a ir primero por este ¡Ay! Aún estoy jodido, eh Vale, ¿cómo va esto? ¡Misca George! ¿Cómo se pueden ser tan desgraciados, tío? ¿Lo has visto? ¡Tú, los verdes, tío! ¡Qué pobres! ¡Vamos! Tengo 900 Ya está Vamos a hacer otro Vamos a coger estos tres Vamos a ir a... Defendernos ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué pesadilla esto lo que cuesta! Unos menos Capturamos, ciudad Se jodan O sea, va a ser todo el continente ¡Mira! ¿Cómo se puede ser tan perro, tío? Espera Me están dando por todas partes, tío Hay que mantener la... La postura El postureo Esto le cuesta la vida Veo, estoy viendo una torreta Y espero que no me hagan destruirla Porque sería un poco triste Vale, empezamos ya Eso es ¿Y tú cómo vas? ¡Buf! Estos amarillos también Yo creo que son bastante fuertes No tanto como yo, pero... Podría construir una torreta aquí Por favor Sí Espera, cúrate ¡Ah, que tú! Que sigue atacando desde ahí Tú, es increíble ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Los jodéis! Ahí lo llevas He capturado Ciudad militar Ciudad militar De puta madre Vale, tú cúrate ahí Tenemos esta ciudad Eh, no, no Capturar esto Necesitamos muchos recursos Espera, esto se ha ido Se ha ido otra vez La olla Ahí Esto aún le cuesta un rato Estos amarillos ¿Dónde están, de hecho? What? ¡Ah, otra vez! ¡Wow, otros! ¡Para adentro! ¡Excelente! ¿Es militar? Militar también ¡Wow! Tengo tres ciudades militares Y una económica ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! Conseguido Hasta el poderoso viento Obedece ahora A nuestra tecnología El Aeroconducto Y el tubo De vórtices Se permitirán construir Vehículos que Floten Y suban kilómetros En espiral En espiral Por encima de la superficie Del planeta A ver Que podemos construir Y ahora Vehículos Aéreos A ver Esto me están tocando Ya un poco Los cuchones ¿No? A ver ¿Dónde está? Nos cuesta ¿Eh, cabrones? Creo que mi objetivo Va a ser Eliminar los amarillos Que están bastante cuadrados Los cabrones No, no Ahora no te vayas ¿Y dónde están los amarillos? Están aquí Ah, están aquí Y luchan contra Los azules ¿Sabéis qué os digo, majos? Vamos a hacernos colegas De los azules Hacer un regalo Vale, aún siguen siendo Enemigos No sé si lo estoy haciendo bien Me cago en la hostia Vamos a intentar hablar con ellos Vale, vamos a hacer así Muestran una gran sabiduría Cuídate Pero ¿por qué? Aún no Mira tus grandes tensiones Ah, pero no tenemos Esto es complicado, ¿eh? ¿Los rojos? ¿Cómo son? Ah, no Esos son más neutrales Igual me hago amigos De los rojos, ¿eh? Vale, me vuelvo loco Cada vez que se mueve la cámara Y se me pone muy nervioso Pero no pasa nada Vale, necesito Recuperar aquí Mi posición Ah, esta ciudad necesita construir Ah, no puedo 1.600 La fábrica aumenta los ingresos Vale, vamos a construir una casa Y luego nos hará falta construir Digo, una fábrica Y luego nos hará falta construir casas Vale Eso hará que aumenten nuestros ingresos Y ahora vamos a hacer Una cosita bastante curiosa Vamos a hacer Vehículos Espías y aéreos ¿Cómo era esto? Se ve bien Aquí ¡Woo! Buah Qué liada ¿Cómo hago yo ahora aquí? Vehículos Un vehículo marítimo Militar Militar Pues hacemos como siempre Vale, amigos En vez de hacer un barco Voy a hacer más como un submarino Yo creo Va a ser lo mejor Hacemos como siempre Vamos a poner el modo aquí De liarla un rato Y nos veremos cuando esté todo hecho ¿Vale? Bueno Lo veréis todo a cámara rápida Seguramente ¡Hala! Con el señor ¡Suscríbete! 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 Es que nuestro submarino ha quedado un poco bastante cutre Este yo creo que sería El más acertado así para un submarino Eh... o este ¡Oh! ¡Qué guapo! Como si fuese un puto barril Pues creo que este va a ser el ganador, ¿eh? Venga, no me diréis que no Venga, este ¡No! Nunca me acuerdo de esto ¡El mojicraken! ¡Ja, ja, ja! ¡Tontería! Vale, vamos a aceptar Aunque no puedo sacar uno Lo tenemos ya aquí ¡El mojicraken! ¡1.500! Lo que sí igual hago Es a ver si puedo ¡Cojón de pato! Eh... Hacer algo de... ¡Joder! De recursos para ver si puedo acabar cogiendo Un submarino Para que lo veáis A ver Esto pasa a moverlos Aquí que está Esto sin proteger Esto es mío ¿Cómo se repara esto, por cierto? No se puede reparar ¡Mira! Ya podemos uno 1.500, venga ¿Qué? ¡Qué pequeño, tío! ¡Qué chorradas esta! Si lo he intentado hacer grande ¡Qué bajo! ¡Ja, ja! ¡Vaya puta mierda! Bueno, pues yo creo que Vamos a dejarlo más o menos por aquí Hemos... Acabamos de conquistar Todo... Continente, continente Todo entero, oiga ¡Sin más! Mira, hay que hacer estos Atención porque aún siguen los huevos ahí Esto es bestial Para la siguiente... Ahí vas, hay como barricadas ahí de guerra Nunca me había fijado en esto ¡Qué guapo! A la siguiente... Hostia, es que... Lo que haré es hacer un vehículo aéreo Que ahora sí que podemos Hacernos aliados de los rojos Porque son los que menos están cabreados con nosotros Increíble Y... Lucharemos contra los azules Para dejarnos un poco de... Despacio ¡Qué coño, qué coño! Nos van a atacar Y van a flipar ¡Van a ver! ¿Dónde estás? Había un azul por aquí ¿Ha muerto ya? Es que se joda Pues eso es todo Amigos míos Esta está guapo el mundo... El mapa Porque si te vienes por aquí Ves ahí el vídeo De un lado Vas Y apareces en el otro lado ¡Hola, qué tal! Es una pelota Al final de todo es una puta pelota ¿Qué coño? ¡Ah! Hay un épico ismojecito, tío Pero esto no es de los nuestros Este es otro que creé yo ¡Buah! Este es enorme Está en nuestro terreno Atención, ¿eh? Me cago en Dios ¿Qué haces? ¡Loco! Estás loco 3000 de vida Nos revienta Nunca me he enfrentado Un épico Estando en esta época Pero bueno Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor, dadle un like Os recuerdo que es el dedito Hacia arriba y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente saludo Pero antes de irme Quería saludar a A un youtuber Que he estado viendo hace poco ¡Joder! ¿Cómo estoy el pacho? A un youtuber llamado Valdrox Valdrox1 Perdón Valdrox1 Y estuve en su canal Y la verdad es que me suscribí Y me gustó mucho además Porque es un... Es energético Es un youtuber Está guay Comenta Tiene... Hace videoblog y movidas Y la verdad es que me gustó bastante Y quiero... Enviarle un saludo Y poneros aquí En la descripción Para que os paséis un ratico A verlos A verlo Es Valdrox Está guay Hace también gameplays Y... Yo creo que se los curra bastante Por lo menos mucho más que yo Ya tiene muchos más suscriptores que yo Y eso lo hice todo Pero bueno Espero que os guste... Su contenido Por lo menos más que el mío Nación de color azul Ha conquistado... El amarillo Nación de color azul Ya no existe ¡Hala! Tócate los cojones Pues bueno Antes de que me destruyan Y me revienten Espera Vamos a mandar este paquill A ver si puedo Capturar esto Antes de que vengan A ver si me lo puedo llevar Así de gratis Pues nada Espero que os haya gustado esto Si os haya gustado Pues guardadlo en like Esto ya lo he dicho Así que nada ¡Un fuerte abrazo! ¡Me cago en la hostia, Pachi! ¡Y que os den! Pero antes vamos a defendernos ¡Hola, hola, hola! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡What?! ¡Tú he dejado de dar vueltas Y ataca, desgraciado! ¿No pueden atacar así aéreas? ¿Me estás diciendo en serio Que no pueden atacar aéreas? ¡No pueden atacar aéreos! Pues ya lo hemos jodido, chavales Ya lo hemos jodido ¡Uh, qué putada! ¡Messie! ¡Esp! ¡No flipan aquí! Si creen que me van a joder a mí ¡Ah, venga! ¡Uh, una cola baja la vida! Bueno, pues chavales Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí ya estamos muertos Ya nos van a reventar Nos van a quitar esta ciudad echando hostias ¡No sé qué coño! ¡Hacen 50 aviones aquí! Pero bueno No pasa nada Me ponen muy a lo de esto, tío ¡Hala, venga! ¡Destrúyelo todo! ¡Que no pasa nada! ¡Es gratis! ¡Nada! Voy a guardar Vale, ya he guardado Porque esto Es que no me lo creo, tío No me lo creo No voy a hacer ¿Se van? No voy a hacer Ahora Eh, ningún aéreo Porque eso quiero dejarlo para el siguiente Así que nada Espero que os haya Bueno, joder ¿Qué espero, niña? ¡Le piro! ¡Un fuerte abrazo! Y que os den Para mí que está Va a acabar aquí la serie, ¿eh? ¡Hasta buena la hostia! ¡Suscríbete al canal!